Desde hoy y durante seis meses la ciudad se encuentra en alerta amarilla por el aumento de casos de dengue. Solamente en la primera semana de enero fueron detectados, escuchen esto, 118 casos. La Alcaldía de Cali intensificará las jornadas de fumigación contra el mosquito transmisor del dengue debido al incremento reportado en la ciudad que alcanza el 100%. Por esto se comprarán insumos, se elaborará una ruta de atención a pacientes y se intensificarán estos trabajos. Desde el año 2019 a finales del 2019, en el mes de noviembre, aumentaron más de un 200% el número de casos por encima de lo esperado. Esperamos alrededor de 100 casos y llevamos unos reportes de más de 200 casos en una semana epidemiológica, lo cual nos indica que tenemos un brote. Terminamos en 2019 con 3.900 casos comparado con 1.700 que tuvimos en el año 2018. Y la primera semana de enero del 2020, tenemos más de 118 casos reportados comparado con 45 que tuvimos la primera semana del 2019. Todos estos datos nos indican que tenemos un brote. Aunque la Secretaría de Salud se desplegará por todos los barrios de la ciudad haciendo un manejo de sumideros y control de larvas en los sifones, se priorizarán las comunas 6, 13, 14 y 18, en donde se registra el mayor número de casos. Lo primero es hacer un llamado a la comunidad, un llamado a todo el comité intersectorial. Vamos a trabajar de la mano del DATMA, de la mano de NCALI, de la mano de las empresas que hacen el trabajo ambiental para evitar la diseminación de la enfermedad y el cultivo del mosquito. Además debemos hacer un llamado también a toda la ciudadanía e iniciar por las viviendas. Evitar la acumulación de aguas en los recipientes, en los patios, hacer una limpieza en todo lo que tiene que ver con esos recipientes que puedan estar acumulando agua. Hacer acompañamiento técnico a las instituciones de salud con el fin de que apliquemos el protocolo y las guías de atención como deben de ser y no devolvamos a los pacientes con un dengue sin hacer un seguimiento para evitar estos casos de dengue grave. El llamado a los ciudadanos es para que también eviten la propagación del mosquito transmisor dentro de sus viviendas.